Bogotá, Agosto de 2023. Señor Luis Almagro Leme, Secretario General, Organización de Estados Americanos. Cordial Salud. Hernán Darío Gávez Márquez, representante a la Cámara del Congreso de la República de Colombia por el Departamento de Antioquia, en ejercicio de mis posiciones como congresista de la República, tiene atención a su reunión con la señora Laura Sarabia a través de este oficio quisiera poner en conocimiento los hechos ocurridos en Colombia relacionados a la señora en cuestión. Primero, Laura Sarabia no es víctima de violencia contra la mujer. La ex secretaria privada del presidente Gustavo Petro salió del gobierno luego de que se descubriera el presunto secuestro y uso indebido del polígrafo con una de sus niñeras en un sótano conjunto a la casa de Nariño, residencial. Presidente de la República. Todo esto tras la pérdida de una maleta de que pertenecía a la señora Sarabia, con una alta suma de dinero en efectivo, hasta ahora desconocida. Segundo, Laura Sarabia se encuentra vinculada a una investigación penal. Debido a los graves hechos conocidos por la opinión pública sobre la señora Laura Sarabia, la Fiscalía General de la Nación la ha citado en reiteradas ocasiones para que rinde testimonio. Su última citación fue aplazada por la visita a la Organización de Estados Americanos. Tercero, Laura Sarabia conoce de otros graves escándalos relacionados a la presunta financiación de la campaña de Laura Presidente de la República, Gustavo Petro, con dineros ilegales. Como es bien sabido por la opinión pública de diferentes personajes con gran influencia en la campaña y posteriormente en el gobierno de Gustavo Petro, como Nicolás Petro, hijo del presidente, y Armando Benedetti, ex embajador de Colombia en Venezuela, en el gobierno Petro, han testificado sobre la presunta financiación con dineros ilegales por parte de narcotraficantes y grupos criminales a la campaña presidencial. En dichos testimonios, han dado cuenta del conocimiento de Laura Sarabia de los hechos. En mi labor como congresista de la República de Colombia como opositor del gobierno de Gustavo Petro, es mi deber ponerle en conocimiento estas situaciones, para que esté informado sobre los exfuncionarios de Colombia, a los que muy amablemente les abre las puertas de la organización que representa. Cordialmente Hernán Darío Cadávit Márquez 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 Már